¡No mames! Hace media hora estaba todo lleno, ¡qué pedo! ¡Holi! Te lo digo. ¡Ay, perdón! ¡Se me fue el click! Hola, manito. ¿Cómo andas? ¿Te tepeaste? Es que no sé dónde está tu casa, güey. No te iba a encontrar nunca. A ver, ¿qué tal ibas? Pues tengo tierra. A menos no voy full nederita, como ciertas personas. ¿En serio? ¿Ya hay full nederita? ¿El Arturo? No, mames. Yo apenas estoy aplanando esta madre. Bienvenido a mi humilde morada. No me carga, güey. ¿Cómo que no te carga? Literal, crezaste el bloque donde estoy y desapareciste. Pues esa es mi zona, güey. La que no ves. Ahí. Ahí cuando quieras. ¿Ves lo que te digo, güey? ¿Ya lo viste? ¡Felo! Hola, amigo. Lleno de nederita encantada, güey. Es más, ten, te la doy. Y le di como unos ocho a este Alberto. A ver, dame unos, ¿no? Digo, si ya andas tan caritativo. Él me dio un stack de diamantes. ¿Tú qué me vas a dar? Que sigas en la serie. Ten, pues. Estoy documentando corrupción. Ustedes no les tocó, güey. Pero sí unas murallas bien culeras. No, no, no. Ahora mi casa va a ser la segunda más fea. Después de la de Jesús. Creo que todos estamos de acuerdo en algo. No, sí se está rifando, güey. La neta me está gustando su construcción tipo gótica, güey. Bueno. No gótica, ¿verdad? O sea, me refiero a los colores. Porque el estilo arquitectónico, pues, gótico no es, güey. Como que le falta un culazo por ahí en medio, güey. Para que se haga... No mames, güey. No mames, Dani. No tienes pinche idea de teoría del color, güey. Se ve bien oscuro tu puto cuadro, güey. ¿A ver si mejor? Agradecido con Dios por hacerme lesbiana. ¿Cómo no? ¿Qué es eso? ¡A la perra! No, hombre, míralo. Todo lleno de nederita. Y le regaló una pinche armadura, güey. A Silvio, güey. La quitó y le dijo, ten, güey. Porque no tienes nada. El pudiente. No, hombre. Nada más le faltó escupirle. No más. ¿A mí por qué, perro? Yo tengo que decorar, güey. Hacela bonita, güey. Ah, te voy a quedar chida, güey. Ya verás, ya verás. No sé, güey. La neta, ya le estoy dudando, güey. Sí, está medio complejo este pedo. Si se ve fea, yo te ayudo a quemarlo. Bien seguro el chulete. No, güey. Por los ánimos, güey. Aprecian un chingo. Sí. Como Records of Ragnarok. Eso no fue para mí. Es que lo vi, pero no me gustaba que dieran un golpe. Tres días para que terminara sus recuerdos. Otro golpe. Otros tres días de los recuerdos del otro. Sí, pero me también me gustó un poquito eso, güey. Otro golpe. Y yo como, ya dale otro golpe. Me tiene otro putazo, por favor, güey. Dale el puto piso, ya, güey. No le digas tu vida, cabrón. Ya, dale. ¿Qué verga le importas? A mí qué verga me importa. Yo vine a ver putas. Me dijeron que era anime de putazos, no de recuerdo. Qué violento el chuletito. Ya, ámplele su puta madre. Lo que no sé es si los barcos ya los hicieron, ¿sabes? Si ya los hicieron. Yo no he visto a nadie hacer masmorras, güey. La neta, no te voy a mentir. Voy a ir a los barcos, entonces. ¿Quieres acompañarme? Vamos por el One Piece. Por el Una Pieza. Yo aquí ayudándote. Ya vamos. Soy tu conciencia en este momento. Es mi chalán. Soy tu chalán. Espérate, espérate. No, no, chuletito. Ser el cimiento. No, no te puedo hacer ese chuletito, no. Echa el cemento, Gaku. Oye, salte, güey. No te voy a hacer eso. Salte, güey. Está bien lejos el mar, Gaku. Estaba cerca. Está a 800 bloques. Vamos, Gaku. Trépate. Vámonos. No, se lo chingó antes de que me pudiera. Se lo chingó antes de que me pudiera, güey. Se lo chingó. ¿Por qué? Sube, Gaku. ¡Ay, no! Vámonos, 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 vámonos. ¡Cárralo, cárralo! ¡No! Me sumó el barco. Vámonos, vámonos. ¡Tir, tir, tir, tir! ¡Aba, chuletita! ¡Aba, chuletita! No sé qué me dio, güey. No duró ni para el arranque. ¿Me dio el tridente? ¡A la verga! Un breaking 3 y respiración 3. Bienvenido. Me dio pura mamada, pero bueno. Estoy moviado en el barco, güey. ¡Se me destruyó el escudo, Gaku! ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta! ¡Verga, tiene el chido de... No me han quitado, güey, gracias. Oh, no, güey. Porque ya debe haber más cosas. Es que están exponiendo aquí abajo, güey. El spawn está acá abajo. Sí, hay un pillayer aquí abajo. Ese avance es como gordito. ¡A la verga! ¡Me están haciendo un pergo de daño! ¡No, no, mami! ¡Chuletita, chuletita, chuletita! ¡A la verga! ¡No, mami! Está el spawner de aquí, pero no lo veo, güey. ¡Ah, no! ¡Es de otros, güey! ¡Armadura y diamante! Sí, güey. Ahorita nos repartimos, güey. ¡Portíngetelo, chinggetelo, chinggetelo! ¡Wey, güey, güey! Los fantasmitos. ¡Bájate, güey! ¿Ya estás? ¡Vamos! ¡Chisté un poquito de la verga! ¡Ah! ¡No más! ¿Qué pasó? ¿Qué metaste? ¡Nada! ¡Vámonos! ¡El caco! ¿Qué metaste? ¡Nada, nada, nada! ¡El tridente, verdad! ¡No, no, no! ¡El tridente lo traigo! ¡Nada importante, güey! Por aquí, entonces. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Ya estamos en el mapa, güey. ¡Nice! ¿Te robaron una patata? Ah... Acá, yo creo. Es que creo que tiene que estar debajo de la arena. ¡Ah, aquí está! ¡Ah, canijo! ¡Ah, vale, virga! ¡No más! ¡Este, güey! ¿Qué te dio a ti? ¡Ah, la bestia! ¡Ah, me dio corazón del mar este vato! Mira, acá está otro barquito. A ver si éste no lo lootearon. Ah, no, pues... ¿Y o sea qué es eso? Pues aquí ha dado estado, güey. ¿Hasta matar? ¡Hay un...! Debe de estar cerca de ese vato. ¿Al chetado? ¡No, chuletita! Me fui bien recio. Lo bueno es que tengo esta cosa que roba vida. Te estoy viendo una araña bien recio por ti. Vale, vale. Yo lo distraigo. ¡No, mami! Me está rebotando las pechas. Ahí está. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo por el ejército, güey? Diamante, lápiz, lazuli, hierro. Llévate todo, güey. Yo aquí viendo que puedo guardar. Pues si no, ya vámonos para la base. Vale, vale. Ah, sí, es un portal, güey. Yo digo que alguien ya lo looteó. ¿Por qué te metiste guamazo? Ni cofre hay, Gaku. Ah, cómo, verga, no. ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! No mames. No había visto eso. ¡Adiós, Gaku! Verga, si no tengo como subir de aquí. Usted va a decirle, güey. Hay que tener cuidado con esos culeros. Ya los escuché. ¡Me todo me está dando, Gaku! Ya viene. No mames, que le di, güey. Yalo, yalo. Yalo. Bueno, voy cortando directo a gente y voy al baño de los mientes. Adiós. I'm sorry, but she's in another castle. And she won't even care for you, I fear. No, I'm too proud of the soul that falls off. She's out there. You want me to repeat it? She's also busy with her fancy. I'm fine. She'll be the fucking guy with you, I need. I'm fine. I'm fine. I'm fine.